Frente a la situación que os preocupa en estos momentos, Libra, bueno, vamos a ver qué pasará frente a la situación que os preocupa, Libra, vamos a ver también un poco esas energías, cómo están, vamos a ver, Libra, esas energías, y un mensaje, bueno, una afirmación también que os puede ayudar en estos momentos, Libra, bueno, vamos a ver, bueno, aquí os vais a dejar sobre todo guiar mucho por lo que es la intuición, digamos que si habéis preguntado por algo es un sí, frente a alguna situación que os preocupa, bueno, vais a estar en un momento, pues, sobre todo, bueno, aquí habla de amor, posiblemente ese ofrecimiento de amor, tanto si es alguien hacia vosotros en vuestras vidas, como si sois vosotros hacia alguien, hacia las personas también que os rodean, que tenéis en vuestro entorno, pues, intentar también dar ese consuelo, digamos, vivir también con bondad las situaciones de la vida, dejando guiar por la intuición, porque ya lo está diciendo este mensaje también. Aquí habla sobre todo de las personas jóvenes que tengáis en vuestro entorno, también en vuestras vidas, personas también, digamos, que son personas, pues, muy cariñosas, muy imaginativas, muy soñadoras, también, y, digamos, que que dependen también mucho de vosotros, digamos, para su cuidado. Bueno, y sobre todo, pues, estáis en un momento tanto vosotros como estas personas de vuestro entorno también, que necesitan también, pues, de esos cuidados, aprender sobre temas emocionales, de esos cuidados, de esa protección, pero, digamos, que de todas maneras vais a estar vosotros, digamos, y vosotras también con ese amor, con ese amor también hacia ellos, con ese apoyo, con ese cariño, con esa comprensión, digamos, ¿qué os diría? Bueno, este mensaje, bueno, el dormir, la energía, la energía en estos momentos, bueno, aquí se os ve sobre todo esa energía también de tranquilidad, también que tenéis que tener también muy pendientes cuando estéis durmiendo, esos sueños que percibáis también a través de ellos, porque son importantes y digamos que estáis como, bueno, esto sería como la bella durmiente, ahí estáis tranquilamente, placidamente, y sobre todo pues, bueno, porque la verdad que este mensaje que os ha salido es de armonía, de intuición también, y estáis ahí en ese momento también, con esas emociones también, digamos que unas emociones pues muy tranquilas y muy buenas también, dejando guiar pues, como bien dice aquí, por la intuición, digamos, la afirmación que os puede ayudar en estos momentos, bueno, os ha salido una afirmación divina, escucharé más a menudo el cómo me siento, lo que quiero y lo que no en mi vida, no dejaré que me dañen, bueno, pues eso sería el sueño de la bella durmiente, con esta afirmación que os puede ayudar, donde vais a escuchar más a menudo aquello que sentís y lo que queréis en vuestra vida y ya lo que digamos que no, es algo que lo tenéis ya muy claro, pero sobre todo para no dejar que os dañen otra vez, digamos, que vais a seguir guardando esta relajación, esta tranquilidad, esta calma y sobre todo pues llevando todas las situaciones con amor, sobre todo con las personas que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas, como pueden ser los hijos, porque aquí habla sobre todo de las personas jóvenes que tenéis en vuestras vidas, en vuestro entorno. gracias por este mensaje.